Soy la niña a la que le han hecho la vida imposible desde que tiene 16 años, gracias a los comentarios de esta youtuber. Después de que Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Jostop, fuera llevada por la policía, ahora su equipo legal está intentando llegar a un acuerdo reparatorio con la parte señalada. Me refiero a Jocelyn Hoffman, ella habló mal de mí en un video en 2018. Después de que la youtuber influencer fuera trasladada a las instalaciones de la policía, sus abogados solicitaron una ampliación del plazo constitucional para rápidamente tratar de reunir las pruebas suficientes para dar a conocer que Jocelyn es inocente. Pero más que mostrar su inocencia, lo que ellos quieren es llegar a un acuerdo con el equipo legal de Ainara Suárez, quien fue la mujer que declaró en contra de Jocelyn. A tres años de que ocurrieran las fuertes acciones que ejercieron en contra de Ainara, Jostop fue llevada por la policía. Ella está en las instalaciones esperando a que inicie su proceso, donde se contempla que en el caso de que la lleguen a encontrar responsable de lo que la señalan, este influencer podría llegar a estar en las instalaciones de las autoridades de 7 a 14 años. Por esta razón a toda costa, ella y sus abogados están buscando tratar de eludir a toda costa el juicio. Debido al tipo de señalamiento en el cual declararon en contra a Jostop, la influencer puede llegar a un acuerdo con Ainara. Esto evitaría que llegaran a juicio. Pero para poder lograr esto, imagínate todo lo que tienen que hacer. La influencer tendría que ofrecerle una gigantesca cantidad de dinero a Ainara para que ella le pueda otorgar el perdón llano y liso. Según algunas fuentes cercanas a los equipos legales de ambas partes, la cifra que está pidiendo Ainara es de 5 millones de pesos. Y a ver, fácilmente Jostop lo puede desembolsar, pero esto prácticamente la dejaría sin fondos, luego de casi una década de haberse desempeñado como youtuber e influencer. Para colmo de males, recientemente la plataforma YouTube dio a conocer que decidieron congelarla de todos sus canales. Esto quiere decir que su mayor fuente de ingresos en estos momentos no le aportan ni un solo centavo. Por esta razón, anticipándose a lo más malo que pueda llegar a suceder, tanto Jostop como su equipo legal supuestamente están analizando la posibilidad de que Jost pueda seguir haciendo videos desde adentro de las instalaciones de la policía. Técnicamente, ella tiene el derecho de hacer una llamada diaria, por lo que de ser posible esta opción. Jostop subiría a sus plataformas digitales videos donde sus más de 8 millones de seguidores estarían al pendiente de cómo le va a la influencer en las instalaciones de las autoridades. Al momento en el que se dio a conocer esta información, Ainara Suárez reaccionó en sus redes sociales. Primero que nada, ella aseguró que este es el inicio de una serie de litigios muy largos que se presentarán en contra de Jostop y de los demás responsables del caso. Apenas es el primer paso, todavía falta muchísimo, faltan todavía cuatro personas. En sus redes sociales, Suárez levantó la voz y explicó que en primera ella no tiene control de este caso y mucho menos de cómo procede la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Por qué la gente piensa que yo controlo cuando arresto a las personas? Ella precisó que si alguna persona del público tiene alguna queja, que vayan con la Fiscalía a quejarse que a ella no tiene nada que decirle. Ella no ha tenido ni el control del caso y ni siquiera sabe cuál es el siguiente paso que tomarán las autoridades. Si fueron por mí, mis yo las... estarían en la cara desde hace años. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas una excelente vida. Nos vemos muy pronto. Bye.